Hola, buenos días, tardes, noches, banda frutal, nación de Frutube Espero que se la estén pasando muy bien Yo traigo un nuevo, voy a mover esto Traigo un nuevo flash noticioso En este, debido a que está ahorita la cuestión de que Se filtraron, según esto, ciertos, eh, cierta, cierta información Generada en parte por los hackers que hackearon obviamente el demo Y aparte por algunas personas que lograron filtrar información, no sé de dónde, la verdad Pero, está como interesante esto Porque, mmm, nos están mostrando que van a regresar los tutores de movimiento O sea, esto va a estar muy, 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 muy interesante Porque, por ejemplo, vamos a tener de vuelta movimientos como desarme Y pokémones como, como Blaziken, como Pangoro Ah, y no me acuerdo de qué otros más Van a poder aprender desarme, o sea, lo cual está muy roto, ¿no? Por ejemplo, él, estaba ya hace rato hablando con un amigo de esto El Pangoro de, que usé yo así para, para BGC de dobles Puede servir, por ejemplo, el Pangoro de apoyo En vez de Crunch, ponerle Knock Off Y sería mucho, muy útil Mucho, muy útil Ah, van a regresar los tres puños elementales Trueno, Fuego, Hielo Va a regresar, ah, lo que es, eh, bueno Tierra Viva o Earth Power, así es lo que le llaman Ah, vamos a tener Pulso Hombrío Pulso Dragón Y esto está interesante porque, por ejemplo, si ustedes planean A lo mejor tener la Mega Evolución Con Sceptile Con Sceptile Que ven que es planta dragón Sceptile puede aprender Pulso Dragón También puede aprender Puño Drenado O sea, eso se va a volver muy roto Porque si lo ves de cualquier manera Le pones unas drenadoras Le pones un puño drenado Y vámonos Y si no, también regresó Giga Drenado Regresó Giga Drenado Que, que no recuerdo, ahí está ¿Cómo se llama esto? Sí, Giga Drenado Así se llama Y Sintesis O sea, si ustedes quieren hacer un Un muro defensivo con su Sceptile Pueden ponerle Giga Drenado Drenadora Sintesis Como un tipo ¿Cómo se llama este? Como un tipo Vinosaur Eso estaría bastante roto También tenemos Acuacola Tenemos Patada baja Taladradora Bombas Bomba germen O Seat bomb Tenemos el movimiento De 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 las serpientes Que es el de Se me llama Se me va El nombre No lo encuentro aquí Se me olvida Se me olvida Bueno Se llama en inglés Coil Que aumenta el ataque La defensa Y la precisión De los ataques Ese regresa también Para los pokémones Que sean de tipo No sé Como Algún especial Que tenga Como algo especial Como físico Focus Punch Regresa Otra cosa interesante Por aquí Noi Burn Aprende Onda Igna Me decían Por ejemplo Pero si aprende Lanzallamas Si Aprende Lanzallamas Pero para dobles Que es BGC Lo que a mi Por ejemplo Me gusta Me emociona mucho La idea Aprende Tanto Bozarrón Como Onda Igna Lo cual lo haría Muy muy útil Bueno Regresa El Bozarrón Ya saben Garde O Arsilveon Todos esos pokémones Que pueden usar Ataques de voz Pues Lo van a tener ahí Y eso Va a estar Bastante interesante Regresa Outrage Regresan Las roquitas 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 Hasta el momento Aquí El El post Que les estoy Que les estoy comentando Lo voy a dejar En la descripción Aparecen los nombres En inglés Por desgracia Pero aparecen todos Y cada uno De los pokémones Que es lo que van a aprender Por ejemplo Jaulucha Dios Mío de mi vida Jaulucha Jaulucha Es Jaulucha A ver Déjenme Aquí está Va a aprender Dual Chop Cabeza de hierro Rebote Patada baja Los puños Dos puños elementales Puño fuego Puño trueno Último recurso Superpoder Cabezazo zen Ronquido El viento este Que aumenta la velocidad Sky attack Puño drenado Aprende puño drenado O sea Aprende también Golpe certero Puño certero Focus punch Lo aprende Dios O sea Se está llenando De coberturas Coberturas Como decía Coberturas Please Coberturas Please Literalmente Hay muchísimos ataques Y por ejemplo Ahorita se nos viene a la mente Una estrategia Ponerle La hierba blanca Que evita Que descendan Los Estados De un pokémon Usar superpoder Hierba blanca Con Jaulucha Entra un borden Y vámonos Vámonos A lo que te truje Chencha La neta Está bien 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 Cerdo Están Hay cosas muy interesantes Por ejemplo Silvion Que aprende Bozarrón Como ya les he dicho Pero también aprende Cola de hierro Lo cual le ayuda Para todas esas cuestiones De cuando te enfrentas A otra hada con él El Pichot Mega Bueno Como va a estar Onda Ignea Pichot ya aprendía Onda Ignea Pero ahora la va a poder Aprender por tutor Nos va a ahorrar Muchísimo tiempo Eso Es logro Es logro Es logro Cierto Es logro Ven que pierde su habilidad De regenerador Pues no importa Porque aquí va a tener El puño drenado Va a tener puño drenado O sea Jesus Y aparte el Ferraz Ahí se las va a ver gachas Se las va a ver gachas El Ferraz Pero bueno Les voy a dejar esto Aquí hasta abajo Ustedes Me avisan O me dicen Que es lo que piensa Esperemos Tengamos una buena respuesta Esperemos que no solamente Sean rumores Estos Y que esto no sea una mentira Si no es una mentira Wow La neta Está bastante Está bastante chido Pero bueno Hasta aquí los dejo Con la grabación Nos vemos en la siguiente Chicos Pásenla muy bien Yo me despido Soy Fruto Podrido Un abrazo a las chicas Un abrazo a los chicos Manténganse frutales La vida es corta Bye Positivo De que vamos a atrapar ¿No? Y No se está volviendo ¿Cómo? Puntivo Así Todo el traje Quina va